El Cártel del Noreste pretende tomar el control de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, y la zona metropolitana, apareció colgada una narcomanta con un mensaje que firmado por el Cártel del Noreste, el remanente del sanguinario Cártel de los Zetas. También a la gente del Gato que no ha abandonado la ciudad. Amenazaban con matar a los integrantes del Cártel del Golfo CDG. La pancarta afirmaba también que el alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, supuestamente trabaja con ellos. El Gato ha establecido un fuerte control del mercado de la droga en Monterrey, la tercera área metropolitana más grande de México y un importante centro industrial y de negocios a nivel regional. El Cártel del Noreste está dispuesto a llegar a cualquier límite para avanzar en sus intenciones de retomar el control del negocio de la droga, en el estado de Nuevo León. Tal ofensiva probablemente enfrentaría la resistencia de los grupos que se encuentran actualmente en el área y, por lo tanto, implicaría una violencia significativa, algo para lo que deberían prepararse las empresas con intereses en el área. El narcomensaje también advertía que los que paguen derecho de piso a El Gato, gente del cártel de los Beltrán Leiva, ahora tendrán que pagárselo al cártel del Noreste, si no habrá consecuencias, incluso, señala el portal, amenaza con asesinatos. En respuesta, una narcomanta atribuida a El Felino, en referencia a El Gato, apareció en las calles de Monterrey amenazando a quienes, presuntamente, llevarían la violencia a la plaza. Advierten que su organización está bien establecida en la zona y que está preparada para enfrentar a los intrusos. Las demandas de extorsión por parte de los dos grupos criminales, a las empresas que operan en el estado, presentarían a las compañías un riesgo latente. El CDN se ha visto envuelto en un batalla por Ciudad Vitoria en el estado de Tamaulipas, con la vieja escuela de los Zetas. Aparentemente esta lucha por el territorio no ha agotado los recursos del cártel del Noreste. Si las amenazas de las CDN son ciertas, y está intentando tomar el control del enclave de San Pedro Garza García y el resto del área metropolitana de Monterrey, podría producir una escalada significativa de violencia en áreas donde muchas empresas y organizaciones tienen intereses. El semanario Proceso reportó que hace un par de semanas, periodistas que trabajan en el área metropolitana de Monterrey recibieron amenazas de presuntos miembros del cártel del noroeste a sus celulares. Los criminales dijeron conocer información personal de los comunicadores, como su domicilio y actividades de su familia. Según los informes, exigieron pagos para permitir que los periodistas sigan trabajando. La CDN también ha sido una amenaza para los periodistas. Amenazar a los periodistas no es una actividad nueva para la CDN. En diciembre de 2018 amenazó al periódico Expreso en Ciudad Victoria, estado de Tamaulipas, al dejar un mensaje en frente del periódico acompañado de una cabeza humana en un refrigerador. El cártel del noreste es considerada la organización delictiva más violenta en Tamaulipas. En redes sociales circula un video que supuestamente muestra a un grupo de narcotraficantes que forman del cártel del noreste. Vestidos de manera similar a elementos de la Marina de Armada de México por calles del municipio de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, en la frontera norte mexicana. En las imágenes se observa como los presuntos sicarios del cártel del noreste están vestidos con uniformes de la marina, mientras aparentemente realizan un retén. Se observa como le hacen la parada a los pasajeros de un vehículo tipo sedan al cual todo indica que le hicieron una revisión, quizá para descartar que se trataban de integrantes de algún grupo rival. Y aunque hay diferentes versiones de si son o no verdaderos marinos, una de las principales pistas apunta a la camioneta, una Ford Lobo. De reciente modelo, pues la Marina Armada de México no usa. Usan este tipo de unidades para los operativos. Además no tiene los logotipos de un vehículo oficial de dicha institución. Para habitantes de Tamaulipas este tipo de actuación es bastante común pues los grupos delincuenciales se hacen pasar por autoridades para intentar pasar desapercibidos entre la población e incluso del verdadero gobierno. El cártel del noreste es la organización delictiva más violenta en la entidad mexicana, y su presencia está detectada en los municipios de Nuevo Laredo, Ciudad Mier y en Nueva Guerrero. Si a este grupo se le suma la operación de otros delincuentes que operan en el estado, al parecer la paz estará lejos de llegar ya que pese a las movilizaciones del ejército mexicano y otras corporaciones, la violencia en la zona ha repuntado pues prácticamente a diario se reportan enfrentamientos, asesinatos y secuestros en medio de esta guerra en la que los que más sufren son los ciudadanos comunes. Desde ese punto, el grupo criminal prepara una embestida contra otros grupos criminales que controlan Monterrey, Nuevo León, y su zona metropolitana. Tal ofensiva probablemente enfrentaría la resistencia de los grupos que se encuentran actualmente en el área y, por lo tanto, implicaría una violencia significativa, algo para lo que deberían prepararse las empresas con intereses en el área. El reporte destaca que durante el fin de semana del 16 al 17 de marzo, una narcomanta fue colgada en la ciudad de San Pedro Garza García, parte del área metropolitana de Monterrey. La pancarta amenazó con matar a los miembros del cartel del Golfo y a la gente de El Gato que no abandonan la ciudad. Al sujeto al que se refieren es a José Rodolfo Villarreal Hernández. La pancarta también amenazó a las personas que le pagan una tarifa a El Gato, lo que significa que las empresas le pagan extorsiones. De no seguir sus órdenes, los integrantes del CDN asesinarían a quien sea con tal de avanzar en sus intenciones, además de advertir que el alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, estaba de acuerdo con el grupo criminal. Ese municipio es uno de los de mayor poder adquisitivo en México y también considerado como uno con mejor calidad de vida. Integrantes del ejército mexicano fueron atacados por sujetos armados en cuatro acciones diferentes la madrugada del miércoles con un saldo de cuatro militares heridos y uno fallecido, tres sicarios abatidos y además una mujer ajena a los hechos perdió la vida. Los cuatro ataques llevados a cabo en distintos puntos de Nuevo Laredo fueron orquestados presuntamente por gatilleros del Cártel del Noreste CDN, en los que los sicarios usaron camionetas blindadas para emboscar a los soldados, lo que complicó la reacción de los militares, quienes se vieron superados en número. Usuarios de redes sociales informaron de balaceras prolongadas en las que participaban 50 camionetas con civiles armados que disparaban en contra de los soldados, que al repeler las agresiones lograron abatir a tres pistoleros. Hasta el momento autoridades civiles así como militares no han proporcionado datos oficiales sobre los tiroteos. La mujer fallecida se transportaba en una camioneta que quedó en medio de las refriegas que sostenían los militares y los pistoleros. Versiones extraoficiales aseguran que los pistoleros que encabezaron las emboscadas contra los militares, son lugartenientes al mando de Juan Gerardo Treviño Chávez el comandante Huevo. Actual líder del CDN y sobrino de los hermanos actualmente recluidos, Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales Z40 y Z42. Fernando Castro Gil, subteniente de caballería del XVI Regimiento de Caballería en Nuevo Laredo, es el militar abatido, según confirmaron sus compañeros al lamentar en redes sociales su fallecimiento en el cumplimiento de su deber. Fernando Castro Gil, fallecido el día de hoy 0055 HS al resultar herido después de cuatro agresiones a personal perteneciente al 16-ORCM en Bo. Cab. Que descanse en paz el Svte. Nacer, vivir y morir, siempre de caballería, suscribió un soldado que se identifica como Marcos en las redes. Laredo Tamps. Aunque se desconoce con exactitud los lugares donde ocurrieron las balaceras, se reportaron balaceras en la carretera al aeropuerto y Avenida Revolución. También reportaron que hubo enfrentamientos en el Boulevard Canseco, en las colonias Alianza, Foviste, Los Fresnos, Vicente Mendoza, Voluntad 3 y en la carretera Anáhuac.